El 2018 quedará en la retina del Samario como un año glorioso en materia deportiva. En estos 12 meses la ciudad vivió una verdadera fiesta y los culpables no son otro que los talentos locales que brillaron a nivel nacional e internacional. Por ello, Revista 7 te muestra la lista de los 7 hechos deportivos del año. Abrimos el listado con la pesista Samaria Mercedes Pérez, que logró escalar hasta la cúspide de su carrera tras colgarse tres preseas de oro en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en República Dominicana el pasado mes de mayo. Los logros del atleta no pararon ahí y dos meses después conquistó otro metal dorado, esta vez en los centroamericanos y del Caribe disputados en Barranquilla. En el sexto lugar aparece el cenaguero Arnovis Dalmero, quien se ha ganado el rótulo de futura estrella del salto triple en el país, todo gracias a sus excelentes marcas a nivel nacional e internacional. Dalmero conquistó en el 2018 una medalla de oro en el Campeonato Nacional Sub-20 de Atletismo en Bogotá, con una marca de 15 metros 30 centímetros, la mayor en su prometedora carrera. En el quinto lugar se encuentra la pescaitera Kertin Sarmiento, quien consolidó un 2018 de ensueño. La patinadora se mostró como un baluarte de la Selección Colombia de Patinaje y para la muestra fueron sus medallas doradas conseguidas en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, en el Sudamericano en Cochabamba, Bolivia y en el Mundial de Patinaje en Holanda. La atleta suma en su palmarés por el momento 13 medallas mundiales, 6 de ellas doradas, 4 de plata y 3 de bronce. El cuarto puesto es para el crack Samario Harlan Barrera, quien lo vinculan actualmente con el fútbol mexicano y que mostró todo su talento con la camiseta del Junior de Barranquilla, tanto así que lideró el equipo Tiburón a conquistar su octava estrella. Su habilidad con el balón despertó el interés de clubes suramericanos que hoy se disputan su fichaje. En la tercera posición se ubica la celebración del club Unión Magdalena por los 50 años, de la única estrella que porta el club título conquistado en 1968, teniendo como protagonistas a jugadores históricos como Raúl Peñaranda, Ramón Rodríguez, Pablo Guet y Aurelio Yello Palazzo. En el segundo lugar se ubica la llegada del Unión Magdalena a la A después de 13 años. El ciclón bananero dejó la segunda división y se ganó el privilegio de regresar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. El cuadro dirigido por Harold Rivera concretó una destacada campaña en 2018 al sumar 73 puntos después de jugar 35 partidos y anotar 63 goles a favor y recibir 24 en contra. Para concluir este escalafón te mostramos los 7 goles memorables del Unión Magdalena en este 2018. Unión Magdalena que están expectantes de este juego, avanza Marcas, que le pega bien, que le pega bien. Viveros, el remate de Viveros, gol, 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 gol.